Gracias por ver el video. Coronación de reina de la Feria Regional San Diego 2013 y presentación estelar de Grupo La Firma. Domingo 10 de noviembre, 10 de la noche, Plaza Principal, presentación estelar de Banda Rancho Viejo. Lunes 11 de noviembre, 10 de la noche, Plaza Principal, presentación de su parodiado y trabajo. Los bollas, pues de... Ah, sí. Pero no, todos, más o menos, todos de donde... Sí, sí, el pasado sí es así. Con una... ¿Torno? Sí, sí, pero es mejor, candidato, es mucho más... Sí, el pasado sí es así. Lunes 14 de noviembre, 9 de la noche, Plaza Principal. Lucha libre, triplera, viernes 11 de noviembre, 3 de la tarde. ¡Aprende hace el día! León 12 de noviembre, 11 de noviembre, 14 de noviembre, 10 de noviembre, 17 de noviembre. ¡� menos menos ahí está se ve el horno ah ok si si over there buddy si el cono para medir la temperatura stand over there more simon ah si cuando es el ah ok ajá el cono si ah si ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.